¿Qué pasa los sobres? Bienvenidos a este video, en esta oportunidad vamos a abrir 6 sobrecitos y vamos a pegarlos en el árbol Muy bien, aquí tenemos los 6 sobres que vamos a abrir y vamos a pegar todas las figuritas que nos faltan en el árbol, así que comencemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las figuritas que hemos abierto de los sobres, vamos a pegarlas rápidamente Muy bien, voy a separar estas figuritas Estas son las figuritas que vamos a pegar en el último video, así que las separo Vamos por la 58 De Arsenal tenemos a Ezequiel Serica Vamos por el número 60 De Arsenal tenemos a Gastón Álvarez Suárez, la tenemos repetida Vamos por la 66 De Atlético de Tucumán tenemos a Cristian Luchetti Vamos por la 69 De Atlético de Tucumán tenemos a Diran Gizzi Vamos por la 133 De Central de Córdoba tenemos a Facundo Meridillo Vamos por la 151 De Colón tenemos a Wilson Morelo Vamos por la 167 De Defensa y Justicia tenemos a Fernando Márquez Vamos por la 176 De Estudiantes de La Plata tenemos a Gonzalo Jara Vamos por la 182 De Estudiantes de La Plata tenemos a Nahuel Esteves Vamos por la 203 De Gimnasia Esgrima de La Plata tenemos a Claudio Spinelli Vamos por la 213 De Godoy Cruz tenemos a Tomás Cardona Vamos por la 236 De Huracán tenemos a Mauro Bogado Vamos por la 239 De Huracán tenemos a Andrés Chávez Vamos por la 270 De Lanús tenemos a Lucas Vera Vamos por la 277 De Lanús tenemos a Carlos Ausqui Vamos por la 313 De Patronato tenemos a Cristian Tarracona Vamos por la 398 De Talleres tenemos a Andrés Cubas Vamos por la 411 De Unión tenemos a Claudio Corbalán Vamos por la 417 De Unión tenemos a Nelson Acevedo Muy bien amigos, estas son las figuritas que nos guardamos para el último video Así que bueno, espero que te haya gustado Por favor si les gustó recordar un me gusta Ya saben que eso me ha hecho muchísimo También se pueden suscribir al canal Estarán con sus unidades con estos Y también pueden seguir mis redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y todas mis redes sociales Espero que este video haya gustado Nos vemos Hasta la próxima